Bueno gente como andan, este es un video rapidito, lo voy a subir ahora, sin editar, lo voy a subir desde la play Vamos a hacer a Rigón y Cercer de los Bats 2Logic que han salido nuevos Que son como unos one to watch, pero de nacionalidades, ¿no? O sea nacionalidades, no, de sus selecciones Que lo sacaron por las selecciones, prácticamente por el mundial Y si sacan un is con, por ejemplo, lo que veis que se saca un is con el Manchester City, sube igual Como ven, acá están los mejores que son Gabriel Esquisto, Marcos Asensio y Rashmi Y sacaron 4 CCs, ¿qué son? Emiliano Rigoni, Germain Defoe, Mario Gomez y yo también La verdad, Germain Defoe le falta ritmo, le falta bastante ritmo Compel tiros una vez que le da, le falta ritmo y también le falta físico Entonces, nada, no creo que me lo haga Gomez tampoco me lo va a hacer, le falta ritmo y no tengo Bundes Después Vieira, lo haría, pero no tengo Santander Y como uno en medio centro revulsivo, ya tengo al MVP de Liga Sueca Dije, bueno, nada, me hago a Rigoni, que puede ser buen revulsivo Porque el anterior me llama Rigoni, soy argentino Entonces lo vamos a hacer y voy a tener la forma más barata Bueno Acá mirá, yo me voy a poner esto porque ustedes van a tener que poner este jugador Yo como tengo 2 jugadores con lealtad Bueno, yo lo hice de esta manera A mí, yo tenía 2 jugadores en primer propietario Pero tenía 4 jugadores en el club que ya los había comprado Entonces hacerlo ahora, ahora Me valió unas 6.500 monedas 7.000, entre 6.500 y 7.000 Pero más o menos ese vale 10.000, 11.000 monedas Es muy barato, la verdad Y es por un jugador que obviamente sin transferir Pero no sé si va a sacar un IF o no Yo creo que Rigoni en algún momento va a sacar un IF Entonces lo confío Como yo puse Sommer, 1.100 monedas Zain, primer propietario Pero ponele que está Ponele que está 1.200 Ta, 1.500 Astopragmi, 400 Bernat, 7.50 Belarabi, 8.50 Keita, 1.100 Castro, 1.000 Camacho, primer propietario Cruze, 9.50 Y Driuzzi, 7.50 Yo los jugadores que ya tenían en el club Era este Zain Este Belarabi Que está comprado Pero yo ya lo tenía en el club Este Camacho Y este Cruze Como ven Como acá este jugador Y este jugador Como entiende el escudito legal de alta Si ustedes los compran Les daría 78 de química Entonces Para que les de la química bien Tienen que poner También comprar a Camacho Ponen a Guerreiro Y les da la química Y como ven vale lo mismo Que Camacho Guerreiro está unas Mil monedas 1.100 monedas La verdad Uy salí La verdad está muy barato lo mismo Comprar a Camacho Y a Guerreiro Y a Guerreiro Pero como yo ya tenía en el club Este pongo este Y ya que me da Lo entregamos así gente Así que bueno Entregamos a Manuel Rigoni Y además A Emiliano Rigoni El ex independiente gente Y ahí lo tendríamos Al argentino J Así que bueno Nos vemos En un directo Próximamente Puede ser un rato O en un próximo día gente Adiós